en este vídeo veremos un ejemplo de cómo ejecutar pruebas unitarias con phpunit en el editor visual studio code lo primero es tener instalado el paquete phpunit que lo podemos encontrar en el marketplace de visual studio como vemos en esta pantalla podemos encontrar en el marketplace en la librería phpunit basta con copiar esto e instalarlo en nuestro en nuestro editor visual studio una vez ya instalado ya podemos ejecutar las pruebas unitarias vamos a ver cómo sería con un ejemplo básico en este ejemplo trabajamos con una clase animal test que probamos la función sonido de un animal y tenemos un test simple con la función a ser igual al igual que en el otro vídeo para ejecutar los testes en visual studio de forma rápida y sencilla lo podemos hacer con el comando control mayúscula p vale aquí tenemos pues todos los comandos que podemos ejecutar en visual studio y cuando tengamos la librería phpunit instalada uno de los comandos si buscamos phpunit nos tienen todos los comandos que podemos ejecutar uno de ellos será phpunit test que es para ejecutar pues las pruebas del fichero en el que estemos situados si lo pulsamos nos va a preguntar qué queremos ejecutar si la clase entera es decir podemos tener más de una prueba unitaria o solamente una función le decimos que la clase entera y ya se nos abre nuestro terminal y nos dice que la prueba se ha ejecutado correctamente hasta aquí este vídeo sobre phpunit espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework haz clic en el botón y accede ahora el curso en open webinars